Porque la diputada Azulay Rodríguez recordó los proyectos de ley que en materia migratoria presentó ante la Asamblea Legislativa. Esto tras la polémica generada por una joven venezolana que profirió insultos contra panameños. Rodríguez enfatizó que estas son causales de una deportación. Este anteproyecto de ley, por supuesto, ha tenido siempre sus críticas, pero yo señalaba que las personas que irrespetaban a los panameños, a los símbolos patrios en todo sentido, porque esto también es como un atentado a la seguridad nacional, tenían que irse del país. Ahora me dicen que la niña es una niña inmadura, que es una niña que pidió disculpas y perdón. Cuando tú vas a otro país, tú tienes que respetar las reglas del país. ¡Gracias!